Cuando en la quimera se forja la idea Canto que nace se hace pensamiento Entonces el cielo, el hombre y su tiempo Transitan los surcos del campo y el viento Y de la quimera canto y pensamiento Van haciendo el hombre surco de su tiempo La noche queda detrás de la aurora Entonces el cielo se hace campo y viento La luz la alborada arrastra en los sueños Y surgen banderas que no tienen dueños América es una morena y alegre Es voz y esperanza de los valles verdes Y tiene guitarras que temblan su grito Hechas de madera, curtidas en sangre Quebracho de estirpe que no tumba nadie Coplas y jazmines, luchas y azales El campo es amigo de arado y guitarras Recuerdas que llevan sonido y palabras Si pulsan tristezas que son del invierno En muy poco tiempo será primavera Es largo el camino que tú has transitado El mío es más largo después de lo andado Te pido la ayuda de tus pies descalzos Que han pisado espinas Hermano del canto Hermano del canto Con sueños y arpas se forja la senda Surco de guaranías, semillas al viento Si sos de tu tiempo, hermano del canto Te pido la ayuda de tus pies descalzos Si América es una y su grito es canto Si arado y guitarras te llevan ideas Dale tú la mano, tu voz de guaranía Dale la plegaria de tu alma y tu canto Laray, 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 laray